hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estoy con el danny de por allá con anthony el pepinillo ha caído un montón de agua hoy unos una media hora de agua y el plato se ha mojado como es de chichigua ya nosotros vamos a empezar a volarla hicimos tres chichigua hoy y vamos a ver qué tal mi gente a ver cómo nos ven el día de hoy yo tengo una negrita por allí y ya ha salido el épico sobre mi gente así que vamos a ver qué tal nos ven el día de hoy y vamos a darle hola mi gente por aquí tanto la chichigua de nosotros para mí venía que nos llamó el otro día pero ya está el mamellón ahí está este comiéndose el pie que tiene un pelado y este pepinillo sacando la cola el pepinillo tiene algo que decir recoletando porque uno tiene que como cuánto nido tú crees que tiene seguir no te puede ser la real hay más nudo que ellos miren por allá fíjate como tal la chichigua se miren para allá miren para allá y cuatro país ahora mismo fue que empezó a salir el sol y está haciendo más brisa ahora nosotros vamos a subir a de nosotros donde está mi negrita que yo estoy hablando está mi negrita por aquí está mi negrita la voy a subir ahora estamos aquí en guiso en guiso con el jason en la casa que lo que en la granada musical que lo que dale allá que lo que de la o no que lo que de produciendo sanguito aquí en guiso con el mamellón aquí que lo que en la cabina ya tú sabes no hay nada nada de brisa o yo yo dije que no hay nada de brisa porque no sabe volar chichigua mi gente miren no sabe volar chichigua para nadie si fuera yo guiso y una vez con esa gente no se pone de lado no se pone así tiene siempre así agotado y este dándome clase de bala y nadie mire bajo la chichigua y de todo entonces ustedes dicen el que no vuelve una chichigua es un solo intento de maricón ya me la ve mire mira está bajando chingachis no puede creerles y la brisa también de la gente están bajando su chichigua porque la brisa la brisa está impertinente por allá está el yendry volando la de más media porque la brisa está off off como es más vaina como así más vaina habla claro más apertura bueno por allá está bueno tú no la bola todito compañero de arriba conseguimos un volador de chichigua jajaja en menos de 20 segundos ya la tenía en el aire ya jaja en menos de 20 segundos ya la tenía en el aire ya jaja jaja jajaja jajaja que tal gente miren como está la chichigua ahí Danielito por allá está el Junior el Anthony que lo que miren por allá como está la chichegua, por allá está el Dani, desarmando una que se llevó yo volví una negrita y se me fue, miren el país, no bulto, miren esa azulita que se llevó ahora mismo no pudimos grabar, pero miren lo que quiero estar, ahora mismo vamos a ver los otro guiso por allá arriba está la negrita de Anthony, yo voy a hacer una ahora también de allá arriba, bacanísima, por allá hay dos más, en alta bueno mi gente, ahora yo voy a hacer una ah mira grabé ese guiso, grabé ese guiso que está ahí, grabé ese guiso, pero lo hay en alta vamos a hacer una negrita ahí, para echar guiso miren que finos son estos pendones, el agua hace cabecita para que no se cierre ya ustedes saben este, actívense en el canal a partir de ahora vamos a subir dos videos semanales, bacanísimos, dos videos bien preparados a que ustedes se curen también, este es mi madre, se les duele, mira ya ustedes saben mi gente vamos acá, mi gente gente, ya hice la mía, mirenla aquí, una media luna, mirenla ahí, es bacana, una media luna con negros por allá está el mamelle vamos ahora a subir la pecha guiso, le voy a grabar toda la hechuga que hay en el lado miren la de mamelle ahí donde está, miren la de honguito, honguito se movió para allá atrás, para su casa está para ahí él, traerlo para allá donde está honguito, miren para allá abajo donde hay tres vamos en guiso, a ver que es lo que es, se armó la vaina, se armó el guiso se armó el guiso, Danielito metiéndola para allá y honguito, uff, se le agarró un frenillo a la de honguito, miren que va cayendo uy, uy, se le agarró un frenillo a la de honguito, se le agarró un frenillo y va cayendo va cayendo la de honguito bueno, déjenme buscar mi cola para subir la mía bueno mi gente, ya la mía está nítida, la vamos a remolcar ahora con la de Danielito es ahí donde está, es una forma que nosotros tenemos para no trotear mucho volándola, miren como se vuela ya está volando ahí ya, no ha vuelto nada más tiene que soltármela, mirenlo ahí uff, demasiado dura, mirenla, mirenla está loco eh, ay mira como está esa letra mira como tiene esa letra, mirenla ahí está subiendo pero esa letra de ahí hace que se vaya de lado Dios, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí bueno mi gente, aquí vemos a bebé comiéndose una galletita allá miren, al mame y miren a de de hoy allá miren eso, mi hermano ahhh, mira, míralo aquí andate el gris miren, miren, a mí no me hable disparate que yo no estaba grabando yo dejo de grabar mi loco agarra esa bomba negra a mí ya te le tengo oído un momento manda ya te lo dejó el día de mi en el día de mi entregar conmigo la de castellan la de la de la de la de la de la de Miren mi gente, miren mi gente Miren ese avión En medio medio del guiso En medio medio del guiso, miren el avión ¿Dónde se metió? Bueno mi gente, miren ese guiso por allá Como va, miren como se llevan Esa negrita que se lleva Esa aleta negra en alta Por allá está Danielito sentado Miren una rojita ahí, Danielito Miren a Mamellón Que también es Daniel, pero Mamellón Con una transparente Mamellón alias Daniel ¿Pero qué? Mamellón alias Daniel Mamellón va a echar guiso ahora con Esa chiquitita que está por allí Dale Mamellón Dale Mamellón para allá, dale Me la quemaste Que se fue Que me la quemaron Mira como vienen a darme tarde Después que me la queman Mira, mira Ay, ay, ay No, se me estaba enredando también el libro Pero que, que, yo se la quemé Yo no se la quemé Como que no, ellos no se la mandamos Se la mandamos Ahí está el Mamellón Echando guiso con una roja Ahí tienen los espectadores en vivo Cuidado Mamellón No te la dejes quemar Ay, ay, ay Rojo 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 y transparente Te soltaron Te soltaron Ay, ay, ay Te la va de cocotá Mamelle Ay No bulto Ahí está Mamellón Otra vez con la rojita Dale Mamellón ¿Tú te imaginas que tuviera la gile que tenía ahorita Mamelle? Ahí está La rojita de Mamelle La transparente La maco Se fue Tóquete ¿Qué quemón? Rojo en la cara ¿Qué quemón? Míralo Se pararon Míralo, míralo, míralo Hay problema allá en la cabina Están discutiendo Hubo un fallo allá Están discutiendo allá en la cabina Míralo, míralo 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 Míralo